Y donde están las mujeres bien solteras Van pa' la disco y el dinero lo sortean Y donde están las mujeres bien solteras Van pa' la disco y el dinero lo sortean Me dice que baila sola, que es independiente y paga lo que toma Tiene carro y motora, tiene al que quiere y se lo devora Me dice que baila sola, que es independiente y paga lo que toma Tiene carro y motora, tiene al que quiere y se lo devora Una abusadora en la cama y escrucha, si no te activas ella te despelucha Quiere activarse con prudencia ejecuta, con un par de amigas en la disco ejecuta Una abusadora en la cama y escrucha, si no te activas ella te despelucha Quiere activarse con prudencia ejecuta, con un par de amigas en la disco recluta Y donde están las mujeres bien solteras Van pa' la disco y el dinero lo sortean Y donde están las mujeres bien solteras Van pa' la disco y el dinero lo sortean Me dice que baila sola, que es independiente y paga lo que toma Tiene carro y motora, tiene al que quiere y se lo devora Me dice que baila sola, que es independiente y paga lo que toma Tiene carro y motora, tiene al que quiere y se lo devora Le gusta duro a la vez lo violento Entra a tu cuarto y comienza el movimiento La cosa está buena como la macarena La nena entretiene suave dulce como avena Gata un par de mil y no la van a impresionar Diputados y maleantes se la quieren llevar Ella la cuenta la puede pagar Pero yo soy el man que la voy a facturar Oye, yeah, es que me llama por Selly Quiere ver desnuda conmigo una peli Yo le guiño el pelo como la Gloria Trevi Con un par de amigas bebiendo cranberry Me dice que baila sola, que es independiente y paga lo que toma Tiene carro y motora, tiene al que quiere y se lo devora Me dice que baila sola, que es independiente y paga lo que toma Tiene carro y motora, tiene al que quiere y se lo devora Darnes, la oscuridad baby El triángulo, Illuminati Music Y si el genio, el de la mente maquiavélica Me dice que baila sola, el líder de la F Yeah, yeah Por el motor, 2021 MC Nice Legend 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 Legend